hola qué tal pichurreras bueno vamos a conducir centeno a sefi desde que ha habido una actualización nos han mandado al sitio 12 donde se comienza pero en mi garaje vamos un viaje largo pero bueno vamos a ir poco a poco tendremos que descansar bueno y 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 vamos bien un viajecito largo Bueno, cuéntale que son 20 horas O sea, no te digo Bueno, los que nos quedan 20 huracos Bueno, pues nada Vamos ahí con una letra Y ya está Vamos por la dundera Las montañitas Mucha de gasolina aquí Un poco de gasolina Vale Aquí a 70 Hay que tener cuidado porque Cambian de velocidad Que es un punto Unos tonerillos Bueno, vamos ahí poco a poco Bueno, ya podemos ir a 80 Aquí entre las montañas Bueno, así ya que lo digo Peaje Vamos a ver Esto sigue aquí de obra, toda la vida igual, con las obras, a 70, vamos a encender las luces, muy bien, como refleja el sol, hay un helicóptero férmico, no sé a quién estará buscando, pero bueno, túnel, no sé si es un helicóptero, túnel profundo, no sé si es un helicóptero, no sé si es un helicóptero, no sé si es un helicóptero, pero bueno, un momento, oh, lo que sé cómo me pasa, aquí pueden ir a más de 80, 82 kilómetros, un helicóptero, aquí voy, al norte voy, está, eh, está tratando un camión dentro, deja, te dejo, te dejo, madre mía, que bucan, suiza, y, 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 va, y, 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 aquí así que Suiza. Un poco marchita esto. Un poco de niebla. Un poco marchita esto. 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 ¿Cuánto me queda parado bien? Eh, que confundido, lo siento 5 horas, 55 minutos, 6 horas, o sea, 5 horas, todo lo que deja pisar Son las 10, son las 3 Son las 2 horas, 5 horas, todo lo siento eso por ahí es cierto, de salido di 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 me voy a dejar un tronco a ver, sale a ver, la venta vale, a ver si cogemos un poquito de velocidad porque madre mía, nos cuesta, nos cuesta bueno, la venta, no está mal bueno, ganamos un poquito de velocidad nada, sea tiri 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 � loco话 cari si es que no veas que grande es esta autopista es que realmente es muy bien Si, es que voy a bajar por aquí un momento. Y ahí se quedó por este lado. Y así aprovechamos. Ya podemos ir a 90. Qué bien. Vamos. Perfecto. Tiren. Tiren. Vamos a bajar de esto. Los peajillos de aquí. A la ventalla puedo ir. Perfecto. Vamos. 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 ¡No puedo, coronel! ¡Hola, hola! ¡No puedo, no puedo! ¿Dónde está? ¡Megana! Nada, no he podido. Y ahora me hace el... El este, aquí lo dejan. Ahora le voy a delatar yo aquí. Ahora, ahí ya le voy a delatar. Pero queda ya. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Bueno, qué me da. ¡Ay, qué mal! Bueno, pues nada. Aquí seguimos. La 1 y 4. 2 y 44. Aquí a 70. Ahí está. No hay nadie. Aquí tampoco. No hay nadie. Ahí está. La policía viene por mí, la policía viene por mí, me quedan 900 kilómetros, casi nada. Para ver si me vas a dar. Vale, mira. Opciones. Dos y cuartos, o sea que. por aquí y y y y y y Madre mía, nada más. Bálgica. Voy a parar aquí, hombre. En Bélgica. Aquí al lado de estos arbolitos voy a parar de descansar. Aquí al barco. A descansar. Venga, hasta el 8. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahora mismo con esto llego a las 10 y media. Vale, a las 10. Me lloré más tarde porque tengo que montar en un ferry. Tengo que montar en un ferry. Tengo que montar en un ferry. Levanta letras Vamos a adelantar De total Fíjate que es una grúa, ¿no? Vamos a adelantar Vamos a adelantar Vamos a adelantar Chamo de todo 1.43 Está caro, pero bueno Voy a empezar Vamos a adelantar Vamos a adelantar Tiene un depósito esto Tudududum Tudududum Tadatutu Entro Entre todos Vale Vale Vamos a ponerlos aquí a la izquierda Aunque ahora podemos ir al 90 Sin problema A la izquierda No, no, no No, no No, no Madre mía 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 Acepta que hay que ir aquí Esto es que no veas tú cómo está esto de obra No corren más que yo, vamos a ver Esto, no corren más que yo Espera un momento Ay, Camirito, dejes Vamos a hacer nada que me lo como Venga hijo, adelante ya Vale Bueno, pues nada, otro desvío Ay, lo que nos cuesta, ay que es lo que nos cuesta Perfecto Otra vez a 90 ¿Por dónde vamos? Todavía vamos por Lid Todavía, ahora nos quedan todavía Todavía vamos por Lid la veía Bueno, por lo menos va a iluminar todo el camino Vean Lula, que grande No me queda nada y hago 10.000 kilómetros Voy a la estación Descansa Esto es la 2 Vale, para ir rellenos Vale, para ir rellenos Ahora aquí todos Me voy acá a las Pues a las 90 Y esto está más oscuro Vale, perfecto No me queda nada el rataron Algo Tiring, tirón Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí mandamos, aquí hacemos No, no, el cargo lo han pillado ahí Demaró un sete Bueno, entonces ahora han bloqueado todo el camino Esto es como yo antes Madre mía, que cruce este Es el diablo Vale, perfecto Otra vez a 90 Si podemos subir estas velocidades A ver, cuánto nos queda Esto es lo que nos queda ya para coger Vale, nos queda tanto 281 nos queda Perfecto Perfecto Tiene el intento Vale, perfecto Perfecto, yo, perfecto Y ahora vamos al barquito Para que nos pongan Y tan ricamente Luego me queda otro trocín ahí Si Vosípicos Por aquí, por aquí, pero bueno Va a adelantar a este porque veo que va a estar por favor A este también y a la caravana Ahí está, de una vez justo detrás Perfecto Ya nos falta el cacho de Inglaterra Pero bueno, no pasa nada Aquí, Kalispo No, es igual retto Sigo el reto Sigo el reto Sigo el reto Túnel de la Mancha Sigo el reto Túnel de la Mancha Para el turén de la Mancha No hay muchas nubes, hay un poco, no se me voy a despistar ahora, a 50, a ver, a 10. Vale, aquí nada, aquí está en rojo, nada, aquí, no tienes a este otro que está aquí en verde, el de camiones, aquí en verde, eso es, y el de camiones, aquí en verde, eso aquí está, ahí en medio, dedo, no, al túnel, bueno, aquí solo hay un sitio posible, hay, partir, 300 euros, 43 mil euros, me van a dar, es que esto es un pasado, esto creo que puede salir así ya, ¿no? Creo que sí. Perfecto. A ver cuánto me queda. Bueno, 7 horas. 6 horas. Madre mía, me lo podemos ver, me lo puedo chupi. Madre mía. Ya sale la luz del sol. Ya sale la luz del sol. A 10, 6 horas. A 10, 6 horas. 4, o sea, 6 horas. No viene nadie. Madre mía, que puedo pasar. No viene nadie, así que... No viene nadie, así que... No viene nadie, así que... Bueno, ya voy a la cinta. Bueno, ya está. 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 Me parece estupendamente. Bueno, ya está. 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 Ya está. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, ya está. 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 Esta es la que yo he le mostré. Bueno, pues ahí vamos Londres Pasaremos de aquí Y damos la vuelta por el otro lado Perfecto Vale, voy a tratar de poner aquí a la derecha Semáforo Semáforo Espera, voy a dejar aquí en medio Voy a dejar de pasar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Madre mía, casi me da el mini Se ha saltado, eh, de un cero al paso Vale, ahora ya, aquí ya la de la izquierda Uh, qué bajo me queda Bye Bueno, 48 kiloderos por hora, ahí estamos Ahora habrá que acelerar un poquito Ahora, 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 ya estamos aquí, aquí estamos A darle millas por hora a esto No, 80 y bien Tres horas y media Tres horas y media quedan todavía Y aparcar, eh Pss, 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 pss Pss, 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 pss Casi nada Como subimos la M25, que fuerza, vamos salimos mas despacio que las abuelas, que me engano. Ahí ya vamos. ¡Europa! ¿Por qué frenas? ¿Por qué frenas, tío? No puede ser, esa velocidad que lleva es buena. Ahí estamos. Vale, pues ya estamos ahí. Tocpea, tocpea guay. Tocpea para dormir cuatro horas. Vale, voy con costura ahora. Por delante. Porque ya he descansado la media hora, si no, no llevo. Ya estamos ahí. Ya no nos queda nada. 27. Tocpea guay. Tocpea guay. Tocpea guay. Ahora aquí bajo. Bajando, a ver si podemos coger. Seguir un poquito más de velocidad. Porque es que... Para ellos. Ya se está frenito. Vaya tiempo que se me apuesta directa a acá. Sin duda. Muy bien. Ahí, la subida. La subida. No, no. No, no. No, no. Algo le cuesta. Jijiji. Está haciendo servicio. Bueno, ya estamos. Estamos avisándole a la policía justo detrás, más chiquitillos. Estaban ahí para cazar. Madre mía, madre mía. No sé si tengo que ir por Kingston. A ver, ¿tú pasas o no pasas? Lo llevas, lo llevas. Es más rápido que tú. Mira cómo bajó. A las 23 por hora. Estoy ahí. Me salgo. Decía que llevo en diabla. Vale, ya son casi las 8. No sé si tengo que ir por aquí. No sé si tengo que ir por aquí a la cara de la fila. No sé si. 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 Vale, ya se me quedan dos horas. Vale, perfecto. Uy, va, casi me doy. Ahí vamos por el medio, vamos a ir a la izquierda. Venga, que llegamos ya, que estamos ahí. Estamos ahí ya amaneciendo y llegando a la carga. Me van a quitar un poquito de hilerillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, 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 no. Gracias. de servicio vamos a meterle aquí un poquito me voy a descansar un poquito, he llevado muchos kilómetros los recorridos y no puede ser me voy a descansar un poquito 15 o 20 minutos ¡Cara Solidar! Y ahora ya me meto por aquí Y a salir La preferida Y de nadie Vamos a ir a darle caña A ver si nos recuperamos el tiempo perdido Este me sigue Este me sigue Este me hace nada No se porque Tio rarito ese Ya vamos Sefi tu me pide en la esposa Y te quedas majo No te confondas ya Que madre mía Me pide en la izquierda Mujer mía Puedo poner alto Si te llevo gritarme Porque madre mía Vamos a adelantar Vamos que llegamos Que ya no nos queda nada Ya no nos queda nada Vale de las luces que estamos aquí en este cuánto nos queda ya? 37 minutos, estamos ahí a punto ya. 37 minutos y descontando, vea ya, vea ya voy, 37 minutos, cuánto me queda? 38 minutos, ya, vea ya, vea ya, vea ya. 38 minutos, ya, vea 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 que ya, ya, pues ya llego ya llego, ya llego sepio, ahí está, por aquí Muy bien Es mal adentro Es que le cago de mal Uy Uy Bueno, pues ya estamos aquí Uy, que sueñico Se hace el...ahí estamos Es que nada, que vuelvitas tiene esta ciudad Para entrar Aquí... No, 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 es aquí Uy Se la cago Aquí Buah, no me cago Que bueno Vale, ya casi la cago Uy, ahí vamos Venga va Vamos a partir a la primera Ya que hemos hecho esto No, 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 no... No, 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 no... Vamos a ver Ahí, cuadramos Y ahora ya sí Y aparcamos. Uh, no estaba cuadrado. Bueno, qué mal. Madre mía, vaya viaje que estoy haciendo. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo, majo? ¿Qué estás haciendo? Si es que me estoy yendo para donde lo es. A ver. Ay, madre mía. Qué desastre. Ya, ya, no. Si al final me dormiré, ya te digo yo. Estoy dormido. Y es lo que me pasa. La verdad es que esto no tenía cuadro albolato. Pero bueno. No justificación pasando tan mal. No es nada. No. 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 Ahora, si le damos recto... Es que no ves tú, cabe justo, ¿eh? Uy, se me ha desengachado Ahora, vale Una hora y media, madre mía, 1453 kilómetros Excelente Toma ya Bueno, muchas gracias por todo Hasta luego